¡Muy buenas tardes, señorita! Buenas tardes, señor. ¿Bailamos? Sí, señor, bailamos. Bueno, entonces, con permiso. Échame sin cual tirado, peseta de un calón, y venga mi fiatita, pendello del salón. Bailamos esta puerta, la luna y el alzón. No pase ni a repunte, pero a que vaciló. ¡Ay, mamá! Me pide que, señor. ¡Ay, mamá! Quiere pegar el sol. Me siento ya, oí la emoción. Échame sin cual tirado, que sí, le vaciló. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Qué bonita la boca! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Que ya la pierna también es la tuya! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Acérquese un poquito, no se haga para entrar, ni se haga tan ranchera, y aprenda a vacilar. Aproque la cintura con más velocidad, no se haga tan ranchera, y aprenda a vacilar. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Qué bien este señor! ¡Ay, señorita! ¡No, no se me ha pasado! ¡Ay, mamá! ¡Que no has pegado esto! ¡Ay, señor Catronomuchero! ¡Se les fue la petición del gorila! ¡Y se me quedó, mojo! ¡Se me quedó! ¡Ay, mamá! ¡Ay, me da emoción! ¡Ay, no que no! ¡Échale sin paqueado y que siga vaciló! ¡Ay! ¡Ay, ya salió! ¡Ya salió! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Los hijos que me están en paz! ¡Ay, mamá! ¡Qué bien este señor! ¡De una batería, en un palizador! ¡Se me quedó sentado! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Los hijos que se se me llaman! ¡No se me dan pinzas! ¡Ay, mamá! ¡Qué despegado esto! ¡Mesa, quiere ver esta! ¡Mesa, quiere ver esta! ¡Mesa! 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 por si no nos vamos a casar porque le gusta muy lindo échale sin corte a mi casilla vaciló